Estamos en Venezuela ahora Cambiamos todo La primera cuadra La primera cuadra Aquí también tener Pranta O batería Pranta a la ancha pero yo no veo un coño escuela yo creo que lo voy a pedir el bolsillo hay una versión de oro hay que tener un pinche colo lléganos por favor buenas noches el bolsillo me queda para allá ¿verdad? derecho muy amable gracias muy amable y vamos a apuntamientos y vamos a apuntamientos buenas noches buenas noches disculpen la molestia el bolsillo me queda para allá adelante por ahí quedan por ahí quedan las habitaciones que alquilan ¿cierto? ajá ok y aquí con Pacheco también más atrás ajá ok agarro ahí gracias muy amable ahí al final va a la derecha ok gracias este es la escuela por eso le dicen el bolsillo un bolsillo un bolsillo un bolsillo un bolsillo un bolsillo con 4 bolsas un bolsillo que me gusta el mismo hotel si me gusta ser guerrero en la orilla de los caños tenemos que dormir no es raro que tú no tengas un moquitero no tengo es raro por eso es raro que tú no tengas un moquitero yo tengo allá a villavicencio pero yo dejó dejé no trajo porque yo pensé hay hotel aquí no necesito no necesito no necesito aquí a la derecha ay no venezuela venezuela aquí no aquí aquí acá la derecha aquí 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?